La publicidad de... Con la fuerza de las mujeres Va a tener en la portada un travesti pizgudo, viste Con la poronga bien ahí Mujeres con ovarios Y una pija aparece, viste Una pija y dos siliconas Ay Dios, errores estratégicos Pero la puta que lo parió Que hija de puta Que hija de puta Todavía están preguntando Donde están los errores estratégicos Vamos a hacer muchas campañas feministas Pero una poronga En la portada De todas las campañas Errores estratégicos Hija de puta Hay que ser cara dura